Que bonito canta esa palomita, lo hace de alegría al rayar el sol Todas las mañanas yo escucho su canto y se alegra mi alma y mi corazón Canta de alegría así como yo, canto de dolor Por una mujer que yo adoraba y me abandonó Se fue con otro hombre, me dejó solito, sufriendo y tomando copas de licor Cantinero amigo, sírveme una copa, pa' ver si tomándola puedo olvidar Y ya bien borracho prendo la rocola, sale una canción y me pongo a cantar ¿De qué sirve quererte si tú ya no me quieres? Si tú ya no me tienes cariño de verdad Mujer tan ingrata dejaste una herida, sangrando aquí dentro de mi corazón Hoy vivo borracho tomando tequila, para ver si así te puedo olvidar Y ya bien tomado más me acuerdo de ella, la miro en mi copa y la quiero más Su imagen la tengo grabada en mi mente, así creo que nunca la voy a olvidar Mujer tan ingrata en mi mente, así creo que nunca la voy a olvidar